Hola que tal, soy Hellstorm Orestes y estamos en el War Thunder pero en vez de con aviones estamos con tanques y acabo de echar una partida porque voy a intentar grabar con otra calidad de vídeo y otro formato y esas cosas que creo que va a ser mejor, va a ser mejor también porque voy a poder editarlo porque no se porque el Vegas con un formato de vídeo pasado a AVI o pasado a otro formato se me peta no lo entiendo o no, yo que se, no tengo ni idea pero claro, así no se puede entonces lo que voy a hacer, venga voy a ir a la batalla mientras tanto, entonces lo que voy a hacer va a ser grabar en otro formato directamente y espero que la calidad y todo eso siga siendo como hasta ahora o mejor, puedo decir ¡Olé! me ha pasado ahora, un momento que me cojo de los cascos, me ha pasado que que me pedían, había volcado a un tío y me pedía revolque y le he dado al cero y esas cosas y sale el enganche pero no lo sé dar la vuelta, eso me parece súper difícil dar la vuelta en tanque así que ha sido un poco tonto, estoy un rato y he dicho amigo, no puedo ayudarte porque me veía que yo iba a compitar en cacidad antes pero luego le daba la vuelta muy absurdo todo bueno voy a ver si va, porque la anterior partida la jugué instantáneamente Se ve que la anterior era la buena. Pues podía ir. Por cierto, me parece que ya van a meter los tanques. Tanques nuevos ingleses, puede ser. O algo así. O no hay tanques ingleses y los van a meter. También puede ser. No lo sé, no soy muy bien. No os voy a engañar. ¿Por qué no me parece nada el mapa? No debería decirme dónde están las... Bueno, da igual. Pero si tal me lo invento. He bajado el volumen del juego, ahora está súper bajo. Pero creo que suena bien. Voy a empezar a jugar con... Con el antiaéreo. Es que tengo estas balas que he puesto, pero... Creo que cuestan estas balas. Sí, precio 3 pone. Puedo intentar refar las normales. No quiero pagar. Yúhú. 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 ¡Tit ti 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 ti. ¿Se ha caído un árbol por allí? ¿Se ha caído un árbol por allí? Me adivincé a lo que significa. Me prefiero no ir delante porque no es que tenga un vehículo con mucho blindaje, precisamente. Se ha caído un árbol y... ¿Ha sido de este tanque o ha sido del otro? No sé decir. No, había sido de este, vamos. Vale, artillería y... o sea, artillería y digo tanque ahí a la derecha. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Es este? Sí. ¡Mierda! ¡Taca, taca, taca, taca! Vale, muy bien. Estupendo. Es que a quien se le ocurre meter un antiaereo ahí, ¿no? Pero bueno. Es que me gusta el... me gusta mucho ese formato de tanque. Que no son tanques, son... vehículos... Son vehículos, ya sabéis. O sea, son... son vehículos. Los tanques como tal. Así abiertos y tal. A mí me encantan, no sé. Bueno, por lo menos, vamos a ganar. La anterior la gané, por cierto. No hice nada, pero la gané. Es que sigo sin entender muchas cosas del juego. Por ejemplo, eso que hice, bueno, se me lo notaría, evidentemente, pero... Pero es que me parecía ir a tope y tomar una base. Me ganan dos puntos, ¿no? Sí. No sé si es que tengo que jugar más tranquilo o qué. Por cierto, ¿nadie está yendo hacia acá? ¿Por qué? Au. Si no hay nadie, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de brujería es esta? Está todos ahí... Luchando... En... Los otros dos puntos. ¡Mierda! ¿Tanque? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí a la izquierda. Uy, se acaba de caer un avión ahí. Voy a necesitar ayuda. Bueno, lo bueno es que no viene nadie. Lo malo es que estoy solo. Tengo un aliado a la derecha. Pero... Giro un poco lento este tanque. La torreta. ¡Bien! Pregunto si se habrán cargado el tanque. No. ¡Mierda! La carga, please. Lo tengo todo dañado. ¡Qué bien! Pero si le dispara el punto verde. Si le di... Le di entrar a la torreta y... No entiendo nada. Si no, vale. Aquí. Le dio... Le dio el conductor. Ok. Lo siento, chicos. No entiendo el juego. Ya está. Lo he admitido. No, serio. Eso no lo entiendo. Me va a marcar el punto verde. Disparo el punto verde. Bueno, eso se pone que... Evidentemente tiene tasa de fallo. Pero es que no me dio nada. Creo que ese... No me dio un impacto. Tío, que tengo un caño de la leche. No me fastidies. Bueno, no sé. Yo qué sé. En fin. Cosas que no entiendo. Son muy complejas para mí. ¡Uh! ¡Ladie! ¿Te imaginas que cae ahora en vez de en el de arriba? Como ya me ha pasado alguna vez. En fin. Aquí hay como mucho tanque. Ha liado. Trabao. Y yo no veo ningún enemigo. Pero ahí tiene que haber gente. Bueno. Tengo miedo que me flanqueen. Eh... Corre, 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 corre. Ahí... ¿Dónde estás, chico? ¿Seguro que estás ahí? Sí. Silencio. 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 Silencio en la sala. Que no se mueve nadie. Fijo que me van a pegar un golpe por detrás. ¿Cómo suena, eh? Sonido de la guerra. La artillería cayendo. Sé que está ahí. Si es que no hay ningún golpe. Eh... Va a pasar un avión. Espero que no me lo hace la bomba. Está pasando un ataque por detrás mío. Si se empiece a controlar la cámara. A ver... Pero claro, me muevo una torreta. A ver, con la X puede ser. No. ¿Control X como en el otro? No. Bueno, no sé. Está tomando los A. Así que voy a hacer G. Rapidísimamente voy a salir por la izquierda. Bueno, aquí. Tres o dos edificios. Ah, bueno. Si es el nuevo camino que hay. Pierda. Bueno, muy bien. Un combate maravilloso. Sobre todo igualado. Ah, mira. Ganamos. Que bien. Que bien. No, es que se me den muy bien los tanques. Lo reconozco. No, es que no lo entiendo. Lo siento. Parece un poco duelo, ¿sabéis? Duelo castellano. Que era como... Duelaban aquí los castellanos. Se supone... En los pueblos y demás. Que se metían hasta... Bueno, cuando había asuntos de honor. O algo así. Bueno, estaba el típico duelo ahí. Te veo al amanecer. Con pistolas y otra. Y no sé qué. Pero eso era entre gente... De bien y esas cosas. Tener nobleza o algo. No sé. Bueno, que quiero decir que... Será el típico duelo que conocemos. Pero en plan... ¡Ja, ja! Exijo una satisfacción. Que le pegan con un guante. Pero aparece en Castilla. Había una cosa que era... Debe ser de pueblo o algo así. El duro castellano. Que se metían... Cada uno con un agarrota en la mano. Se metían hasta la mitad de... De lodo. Para que no se pudiera mover. Y se pegaban con el agarrota. Hasta que uno muría. Y el otro quedaba... Tonto. A todo la vida. Me imagino. Porque vamos. Pues esto es un poco lo mismo. Es como me siento, ¿sabes? También es culpa de mí, evidentemente. Que no sé jugar. Obviously. Pues me gustaría desarrollar bastante. Que no sé, vamos a echar otra. A ver si juego un poco mejor. Porque... No toque algo o nada. Además, solo he sido 12 minutos. Y me ha parecido... ¡Guau! ¡Gadre de Dios! Bueno, con los tiempos de espera que tiene esto. Pues como para... Aparecérmelo, chico. Bueno. Yo tengo que tener no sé qué. Vamos a abrir un Google. A ver qué pasa. En el mundo. Mira como dos vueltas el plan que hay. Aquí. Que me puede llevar un rato. O tal vez. Me encanta la gente que sube fotos a Facebook. Que son súper absurdas. Son súper... No sé. En fin. Cosas raras. Pero hay que dar foto. Uy, que ya estamos jugando casi. Pero bueno, después hay vídeos y demás cosas. ¿No os pasa que a veces entras en Facebook y decís... ¿Qué hago yo aquí con mi vida? Si tenéis Facebook. Si no lo tenéis, no os perdéis nada. Yo creo que no me ha pasado... Bueno, o sea, no. Hay alguna cosa buena en Facebook, eh. Pero poca. Voy con el cazacarro. Si es que me da igual. Me van a volar a la primera de cambio. Así que... Voy a por B y no te calientes porque está cerca. O sea, no te calientes. O sea, no te calientes los controles. Vea dos tanques que llevo aquí. No, hombre, no. No hagas eso. Voy a por aquí. ¡Magia! ¿Qué es esto? What the fuck? Se ha reconstruido. Dentro de mis narices. Corre, 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 corre. Aquí estamos. Tomándome. ¡Yee! ¿Qué ha sido eso? Me he perdido como que recibió un disparo a este tío. Y hoy segundo. Rotísimo. Voy detrás de este señor. Que tiene un blindaje bastante tocho. Estos tanques siempre me hicieron muchísima gracia. Que son así súper chaparretos. Que no tienen torreta. Vale, ahí voy, vale. Iba a ir a capturar. Si no caigas al agua. Seguro que se puede caer al agua. Vale, hay un tanque aliado ahí. Bueno, noticias. Hostias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena! Trabajo el equipo. ¡Bien! Ayuda por matar a un enemigo. Te gusta que la izquierda. Tengo que meterme aquí, amigo. ¿Me pasa algo a la torreta? No, ya está. Si le pasaba algo, ya no le pasa. ¡Uy! Hay que aguantar aquí. ¡Uy! Lo primero que se me pone por ahí le pide un bombado. Bueno, lo he dañado, lo he mantenido. Voy a reparar. Espero que sea enemigo. Es lo primero que pensé. Se ha caído al agua. ¿Cómo se ha reparado, amigo? Pues igual no puedo reparar porque no tengo la llave iglesia. Nos van a sacar a base de artillería. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! Me tuve que mover. Es que me tuve que mover. Por prisas. Que soy un prisas. Yo he llevado a este. Que me hace gracia. Pero no quiero pagar por las balas. Os aviso. Es que prisas soy. El jean de gong need help. Si no es para mí o no. Si ni siquiera sé quién eres. Yo gustosamente te ayudaría, pero... Vamos a ver el buen antiaéreo antitanque. Bueno, pero al menos a uno nos lo cargamos. ¡Ey, llevo un segundo! ¡Guay! ¡Mola! Y como pensaba, pues se puede... Va a haber un avión. Aquí no estamos muy bien porque tengo esta casa aquí al lado. Pero si me pego más, va a haber otra casa. Voy a intentar derribarlo, a ver qué pasa. Si lo veo, claro. Porque no, aquí no veo nada. Vale, llegan por aquí los aviones nuestros. Ahí están. Lo veo con enemigo detrás. ¡Uf! ¡Uf! Otro impacto me han dado Pero si lo estoy disparando Tengo un incidente sobre aquí Pues loading, pues loading Carga Joder, loading justo ahora Bien, había destruido Bien, hicimos nuestra Nuestra labor de anterior Es que para esto lo quería yo ¿Verdad? ¿Puedo coger un avión? Pero la verdad es que no me metes Lo de los aviones Me acuerdo que quería que integrarlo Con los tanques, pero claro Están aquí trabados Voy detrás de este Hostias Debería encargarme delante ¿Qué ha pasado aquí? Player, Tekan Jack of Old Rage Mi favor es who destroyed Deciré enemigo en diferentes clases Fighter, Bomber Vale No entiendo Esto es que me pasó antes Es como un evento No sé qué pasar Hostias Atrás, atrás, atrás Mierda, acaba de pasarlo bien Pero tengo cosas más importantes Ahora mismo Soy sexto Tipo Vale, es que hay Eso, hay como eventos Cargar no me había leado Imagino No, es que yo no puedo luchar hasta la distancia ¿O qué? Loco No lo sabe No me convences No me convences No me convences En absoluto No son guapos estos carros Estos vehículos ahí Semiorugas Vamos para allá A ver si logro para ayudar A tomar No, pero por un poquito Vamos a desplegarnos Hacia aquí Aunque hay un tanque Vale, se lo han cargado Está pasando un avión por allí Y os ayudo, amigos Bueno, puto kamikaze Worth No puedo recargar Vale Tampoco me quita el sueño Hostias Lo que viene ahora De enemigos O sea, de aviones y tanques De aviones, creo De tanques Voy a esconderme Porque vamos a necesitar apoyo aéreo Ah, apoyo aéreo O apoyo aéreo No, no he marcado que venían Siete mil millones de mierdas Sabéis lo que vamos a hacer Nos vamos a ir Vale Uf Bombitas, bombitas, bombitas Vamos, vamos, vamos Me lo dan Sí Así que me lo dais Mierda, recargando Se está yendo A lo mejor cae Si un Belfort No Vale Vale Le he dado bien, eh Eso no lo libera nadie Otro Yuhuu A ver, hay que girar el tanque Otro La mierda A ver si le dañemos la soruga Otro impacto He logrado unos pocos impactos Otro más No sé por qué Ya Pues a lo mejor todo es un problema Hay que meterse aquí Porque Exacto Tengo que reparar Vale Silencio Silencio ¿Ya reparé? Sí, bueno, reparé El radiador, amigo Están Luis aliados Tomando Ayuda por matar al amigo Muy bien, ya, ¿no? No No te calientes Siempre me pasa lo mismo, eh Eh, no le estoy haciendo Nada Uff No puedo apuntar A la oruga Bueno Opeca, ya le di Pero, al fin Yo no puedo hacer nada Ah, la metralla De lado a lado Qué locura Es que me ha pillado por el momento Vamos, chicos ¿Ves? Esta batalla Ya me ha pillado Pues Por lo menos Sobreviví y tal Es que Es hasta que caliente un poco No es que vaya a quedar primero Nunca En la vida Con que le doy una bala Y caiga Me dan puntos Así que Por cierto Me ha gustado Que ahora Hemos vuelto a tomar Todo Hay un Había un gordo Por aquí, ¿no? Uh, me ayuda Para matar enemigos Estupendo Taca Mola, ahora hay eventos Eso me gusta Hay bastante De jugadores ¿Dónde está? Está ahí Estaba ahí Míralo ¿Ves? Jeje Lo que pasa es que pensé Que estaba más cerca No justo me he tenido En el edificio No, no, no No, no No, no Uy, perdón ¿Qué es esto? Un trozo de batalla Que el portado Está muy guay Mira Ah, y esta oferta 2.500 Perfecto Un momentito Que van a dar Unos buenos días Bueno, puede haber sido peor Podría haber sido peor Os lo digo yo Que entiendo mucho De cosas peores Me hace mucha gracia la gente Que alas 8 y 52 de la mañana Porque Tú te has conectado al whatsapp Te saludo Y empiezo a hablar contigo Vamos a ver señor Yo puedo haber entrado al whatsapp Puedo haberme levantado al baño Te quiero decir Uy ya desarrollé este Perfecto Sí, 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 pídeme Que Puede haber ido al baño Y haber mirado el whatsapp Entonces es como, no sé A mí no se me ocurría saludar O sea, yo sé que está despierto Sí, pero es gente Con la que no hablo Investigar, investigar Dale ahí Se me mola Porque me están mirando A ellos whatsapp Ah, no, no Son otras personas Word Ala, qué pila de experiencia Me han dado Mola Vamos a seguir desarrollando Voy por filas Es que no tengo ni idea Movilidad A mí me gusta Yo soy muy Móvil Claro, es que me dieron La puntuación De haber conseguido Dale a ver este tanque Este es un tanque Medio Eso se pone Este ya es un señor tanque Es el que me acabo De enfrentar ¿No? El que tenía tanto blindaje Claro, era un tanque medio Fíjate Pues a lo mejor Era buena idea saberlo Conocer un poco El meta Creo que iba a hacer algo En cuanto yo he grabado Ya llevo media hora Pero Me apetece echar otro Ah, no Iba a mirar esto Vale, tengo el M3 Stuart Y el M3 Y después Tanques ligeros Quiero ir por tanques ligeros Quiero mirar una cosa Me vais a tener que disculpar Porque Tengo que mirar una cosa Que es súper importante Porque a mí Me gusta todo Bueno, siempre me gusta Todo lo de la La guerra Segunda guerra mundial Y tal Pero No tengo idea de Cosas como Ah, sí El El M847 Entonces Vale Es el M4 El Sherman El Sherman es el M4 O sea, este Vale Es que no sabía si era M4 a 1 Supuse que era esta línea Pero Nunca supe Entonces Claro, date cuenta Que desarrollan Estas son 2.900 puntos Y este 7.900 Ya Ya, pero Si quiero esto Voy a tener que Ir por aquí Desarrollando Es que ya No sé Lo que tengo es Tener el Sherman Por decir que tengo El Sherman Es que va a hacer Gracias, es verdad La persona que me ha saludado Está de vacaciones Joder Hoy habrá vuelto No sé No, si iba hoy No sé Ay, Dios mío No vuelve a todo loco Venga, vamos a echar una Que no se diga Si quiere cargar Si quiere cargar Es que Sinceramente Jugar Ya me estoy cogiendo El tranquillo Muy entre comillas Quiero decir Ya no salgo De un gato Pues tiene Bastante más gracia Además, voló El antiaéreo Es worth Ya os digo A mí la Sabyaruga Me encanta Es súper guay Pero todavía Ay Bueno No, nada Estoy pensando en alto Nada, es que Tengo que desarrollar Seis tanques Para pasar a tier 2 Y estaba pensando Que podía desarrollar Vamos con el lugo Podía desarrollar Los Tanques baratos O sea, el otro El ligero Pero ¿Para qué? ¿Sabes? Pues desarrollar La rama que quiero Porque en este caso Si que quiero Si que quiero ser Mira, otro igual Eh Tiene metraladoras Está mirando para atrás ¿Verdad? Estupendo Es un poco caos Esta O sea, este mapa Es súper grande La verdad que este juego Mola muchísimo Jugarlo a tope A full ¿Por qué se ha caído ese arma? Ah, le están disparando Pues eso Que lo pones a full Todo a A tope de calidad Y mola Que es una barbaridad Porque es muy guapo Es una pasada Yo como siempre Lo tengo Lo tengo bajado Para Para grabar Y la verdad que Ahora ya me acostumbré A jugarlo bajado Pero Recomiendo jugarlo full Toma, arbolito Jeje Esta va a ser un problema Va a ser esta montaña Esta colinita Porque al otro lado Están los tanques Fijaos Fijaos Ojalá tengo contacto Se me iba a venir Estoy un poco mal situado Creo Ahí vamos No sé Mierda No, me he disparado Pero no lo he debido de ser a mí Desde aquí puedo disparar también Sí Bastante lejos No, no puedo No bajaré tanto el cañón Au Tengo un tanque demasiado cerca por ahí Y estoy inconsciente el cargador Así que Nos van a intentar flanquear por aquí Por este lado Es un poco más lleno Es un poco más lleno Para disparar Este flanco es un poco más lleno Para disparar Además están bombardeando la Hay unas rocas ahí Que molaría pillar A mí me voy a artillería ¿Es eso? Sí Buah, le doy idea de repilón A la orua Ahí Recarga bastante rápido Sí Otra vez le di ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí ¿No hubo impacto? Flipo Vale Bien Pues si tú lo dices, amigo Si tú lo dices Yo te creo Porque no me queda otra Básicamente No porque me guste creerte Mierda Tenía que haber cogido un tiario Pues un poco No sé Esas cosas Como joder Encima con el tanque Pero es que no hubo No sé ¿Hubo sonido? No sé Tendré que volver a ver Ahí A los videos Lo digo en serio, eh Yo no oí nada Por eso me quedé en plan ¿Qué coño ha pasado? Bueno Al menos estamos tomando Ay, Dios mío Los aviones Al menos estamos tomando ¿Ah? ¿Ya no? Por hablar ¿La artillería Hace fuego indirecto en plan War of Tanks? ¿O funciona de otra manera? Vale, lo que Es que no puedo disparar Porque lo tengo meter ahora Le estoy dando el espacio Y no Entonces ¡Wow! ¡Au! Pero si no os hago nada La puta Y eso que estaba en verde El campeón Au Au Va a acercarme Está disparando a la artillería, eh Ayuda por... Vale Pues... No sé Si tú lo dices Venía otro tanque Que quede por aquí Este no era ¡Wow! Bueno La que nos ha caído Es un poco raro Porque no estoy acostumbrado A este tipo de Tanques que están limitados A A2 Me di el... El motor, ¿no? ¡Releti! Si está en español ¿Por qué me hablas En... Bueno, ¿por qué? Joder Es que no les hago nada, tío ¿Y a carrer, carrer? Ahora sí Hay dos tanques Ahí estamos Tengo un problema Tengo un problema porque No he recargado Tengo un problema porque no he recargado Voy a ir a por él Me he matado con la ametralladora Me he matado con la ametralladora Te hace coño, ¿no? Me he matado con la ametralladora Ok, tío Venga, guardo Me mola tu rayo muchísimo Me he matado con la ametralladora Bueno, estoy un poco lejos Bueno, estoy un poco lejos Eh... aquí está Mira, ahí están Algunos de ser dos Es un aliado Este es el enemigo Vale Guau Se lo ha cargado No lo he logrado pegar Riuptino Se lo ha cargado Sí No Tanque a la derecha Tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo haré para decir que...? Voy a meterme aquí entre los árboles Hay un tanque Que... Aliado por aquí por la derecha Mierda Algún otro le tengo que dar Está muy lejos Ayudo por matar Vale Me pregunto si Se lo habrán cargado El tanque que había aquí Ah, bien Oh, no Ah, qué mal voy No lo voy Ay Gestroncillo, gestroncillo Mucho tanque por aquí Vamos a pegar un rodeo Porque... Tengo miedo a que no rodeen por aquí Yo quería ver esa Lo prometo Igual es con la V De esos órdenes Bueno, igual no No sepa... Ayud Esa está toval la el sexto y que el topo y las la foto intenso Bueno, estamos retomando. Hay que meterse ahí. A fuego. Hostias. No, espera. Que viene aquí una. Un colega por aquí. Ahí está. No, ese sí. Se lo han cargado. Hay que entrar con todo. Recargando de serio ahora. Vale. Vea que explotó el ataque combustible por una bomba. Joder, medio directo. Ha sido matado merced. Es que puede ser estaliado. Bueno, igual fue aliado Pero le atribuyeron la muerte a otro Pues La voy a dejar, porque Que chulo, ¿no? El tanque este Voy a irme al hangar Voy a mirar una cosa Voy a mirar si hay tanques Ingleses Ahora mismo Porque es una cosa Que no sé Creo que no va bien Creo que los tanques son solo A ver Efectivamente, pues vienen tanques ingleses Y eso mola Pero bueno, evidentemente Yo ya me voy Porque son 45 minutazos Y nos vemos en el siguiente vídeo De War Thunder, esperado que jugando Bueno, el siguiente con aviones Espero que bien y que funcione todo Correctamente Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y chau Hasta luego